y amigos bienvenidos un vídeo más el día de hoy nos encontramos en playa del carmen es en la carretera federal que nos lleva de tulum a cancún y pasa por aquí por el centro de playa de carmen bueno este puente solamente mide lo de la ciudad no mide toda esa distancia serían más de 100 kilómetros pero no ahorita como bien saben ustedes y los que no saben me dedico a la promoción de inmuebles bienes raíces pero también este me dedico a ver el estado actual de las playas porque sé que muchos también de los que vienen tanto a invertir también les interesa pues saber el estado actual de las playas valga la redundancia ahorita estoy yendo hacia una de las playas que se llama punta esmeralda quiero ver qué tal está por allá hace como una semana que no veo las playas y bueno ahorita que estamos llegando les les voy diciendo cómo está vale porque no puedo grabar mientras voy manejando bien amigos para ir a esa playa tenemos que pasar por esta colonia que se llama colosio que déjenme decirles que de colonia ya no tiene nada eso fue apenas hace 5 o 10 años está en constante crecimiento y crecimiento viene hacia este lado ahorita voy a llegar al fondo voy a irme a la derecha y voy a regresar porque también se puede ir por la quinta avenida si están en la zona centro pues digamos por la calle constituyentes o la calle juárez la calle 38 o la calle stm por la quinta avenida pueden llegar mucho más rápido inclusive que en vehículo ahora sí amigos que si rentaron un vehículo ahorita acabo de pasar la calle 10 y aquí vamos a bajar hacia la quinta vida como si fuéramos a corazón que es esto pero no entramos a corazón a menos que vayan un club de playa que está por ahí pues sí que no me acuerdo cómo se llama pero creo que hacen la reservación por internet está al lado entre marea azul y costa residents entonces nosotros nos dirigimos a playa punta esmeralda y aquí hemos llegado no es nada complicado inclusive si traen el mapa pues le ponen ahí en el mapa punta esmeralda y llegan aquí hemos llegado playa punta esmeralda hoy ahorita pues se ve que hay buen espacio para estacionarnos voy a bajarle la música por los derechos de autor para estacionarnos porque muchas veces aquí en domingo especialmente en domingo y en temporada alta se llena bastante de carros no hay donde estacionarse me pasó ahora que estuvieron mis papás acá en diciembre que quisimos venir bueno una vez con mi esposa dos veces dos dos veces con mi esposa una vez con mis papás que no encontré y tuve que estacionarme acá en la entrada ahí donde están los taxistas cobran 200 pesos todo el día pero bueno era una ocasión especial y vengo solo no lo pago este pero bueno ahorita si hay lugar ahorita nos vemos en la playa a cuánta tranquilidad se siente gracias al chinomóvil estamos aquí y quiero comentarles algo es que quiero irme a chiapas y de ahí al centro del país en el chinomóvil ahí si alguien tiene recomendaciones las escucho hoy es déjenme ver porque no me acuerdo hoy es martes 12 de marzo me estoy yendo como dentro de 10 días ya solamente espero un suscriptor que quiere invertir acá le damos el recorrido por unas propiedades en tulum y unos días más me voy obviamente estoy poniendo el carro al 100 en suspensión en cómo se llama en los frenos servicio papeleo todo que esté al 100 cierto y quiero ir a conocer por allá primeramente dios pues que si se pueda cierto para darles a conocer aquí en el canal más más lugares y si alguien está en veracruz alguien está en chiapas si alguien está en 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 mérida en en puebla ciudad de méxico estado de méxico inclusive puede que llegue hasta querétaro pues igual estaré muy encantado de visitar sus lugares y que me muestren lo lindo que es por allá también hace hace unos días encontré a unas personas césar y se me fue el nombre de la otra persona alex bueno ahorita voy a poner aquí una pequeña entrevista que hice con ellos ellos andan en bicicleta en bicicleta desde tijuana todo el centro del país incluso llegan hasta sur américa ellos son del estado de méxico me impresiona ahorita en un momento más van a ver la entrevista vale pero de mientras bueno vamos a enfocarnos en la playa muy bien ya estamos llegando ahí al fondo donde se ve esa patrulla hay unas letras que dicen el carmen está muy bonito para tomarse unas buenas fotos hay baños regaderas vestidores y aquí hay estacionamiento para personas con discapacidad y también hay estacionamiento para bicicletas aquí hay muchos depósitos de basura inclusive hay uno que dice basket pet para depositar sus latas de no digo sus envases de plástico este igual siempre trato de no grabar mucho a las personas porque por su privacidad cierto de basura orgánica inorgánica bolsas de frituras inclusive por la grasa que tiene pero nada más aquí está precioso amigos aunque ya está acercándose la temporada de sargazo aquí es uno de mis lugares favoritos porque el cenote no se llena de sargazo es agua cristalina limpiecita y alcanzo a ver que también aquí hay unas partes que están limpias si hay sargazo allá al fondo ahí se alcanza a ver y bueno para que se vayan ubicando acá está el hotel paradisos la perla pero ven aquí nada más limpiecita como si nada y más adentro como si nada aquí en la orilla si se ve un poquito revuelta el agua vamos a ver qué tal se siente si se siente pegajoso se siente feo que se siente pues se siente bien hay algo como unos 20 metros hacia adentro que se ve que no está nada hondo se ve perfecto bien para que no hacerles este vídeo tan largo ni tan aburrido ni tan redundante vamos a movernos ahora a otra playa de más al centro no sé a cuál todavía voy a ver cuál pero va a ser otra playa de por allá pero como les digo esto me gusta porque también hay palapas donde ustedes pueden llegar y ponerse hay unos columpios para unas buenas fotos y aquí mi recomendación es venir temprano a eso de las siete y media de la mañana hasta diez de la mañana aproximadamente porque no hay mucha gente ya más en la tardecita empiece a llegar más gente miren aquí ahora agua cristalina o qué maravilla refrescante muy muy refrescante amigos fresca fresca miren a ver si se alcanza a ver todo lo donde existe un poquito revuelta en la orilla pero más adentro como si nada de maravilla verdad amigos y es que vámonos a otra playa y ahora vamos pasando por la quinta avenida bajando por la calle 38 la famosísima quinta avenida una de las más arboladas de quien playa del carmen aquí hay varios de los restaurantes más famosos de la zona labrioche en la cobre del chango la piola carbonera etcétera bueno amigos esto va a ser un poco más rápido aquí hay un oxxo de la famosísima calle 38 y el acceso está entre esto entre este hotel que se llama majecal de hecho que hay un restaurante las olas el cual aunque no seas huésped aquí puedes ingresar y ya pagas agua ya creo que son menos de 500 pesos por persona me parece no recuerdo muy bien a ir a hacer otro vídeo en estos meses ya pusieron palapas aquí antes no habían palapas otra palapa ese árbol que me gusta mucho ese árbol da mucha mucha y muy buena sombra y aquí vi una foto de ayer domingo no ayer lunes porque hoy es hoy es martes 12 de marzo de una foto que en esta zona estaba fabulosa y bueno ya puedo confirmar que es verdad está está de lujo y está de lujísimo amigos está increíble está mucho mejor actualmente el día de hoy que punto esmeralda qué refrescante para ya esta playa de la ctm que ahora se llama playa pelícanos aquí estamos en playa shangri lao playa la cueva del chango playa de la 38 como la conozcan se estaban volando los zapatitos de la señora y hacia allá está playa mamitas guau fíjense aquí está perfecta el agua yo creo que si hubiera venido más temprano hubiera encontrado más calmada el agua porque normalmente por las mañanas el agua o el mar mejor dicho el mar no tiene tanto oleaje por las mañanas podemos decir que el día de hoy 12 martes fecha marzo esta zona entre la calle constituyentes y calle ctm está fabulosa podemos decir eso por lo menos el día de hoy que les parece amigos y recuérdenlo por si no lo escucharon en unos 10 12 días primeramente dios y que todo me salga bien muy de viaje con el chinomóvil si alguien tiene recomendaciones que hacer las agradecería escriben abajo en los comentarios y bueno vamos a viajar al centro del país quiero pasar por mérida por valladolid por mérida por campeche por ciudad de carmen creo que esa es una buena ruta recomiendo de rutas que no sean tan peligrosas porque quiero llegar hasta la ciudad de méxico y de ahí al estado de méxico quiero ahora que tengo el carrito quiero ir a conocer unos pueblos de diferentes partes del país hoy miran aquí como se hizo esta o no sé cómo se le puede decir pero hay que refrescante genial bueno ahora creo que me voy a mover hacia el centro y ahí vamos a terminar es que voy pasando por aquí escuchando michael jackson no me la sé pero suena chido está este de singular dream le mando un saludo al buen luis hasta chile amigo luis hasta chile ya muy pronto se va a concretar la su adquisición aquí en este increíble lugar miren nada más estamos bien ubicados playa linda estacionamiento subterráneo aquí tenemos otras unidades más por si le interesa puede contactarme está apareciendo mi número o tengo más información en la parte de la en la parte de la descripción del vídeo aquí nos conocemos la gran mayoría de los desarrollos amigos las mejores oportunidades para ustedes y aquí voy a llegar a la primera avenida y luego la quinta avenida y luego sobre la 10 me voy a ir hacia la constituyentes o al centro ahorita decido dónde terminamos el vídeo pero miren para que vean que vamos a pasarla la quinta la quinta avenida rapidito rapidín esta es la famosísima quinta avenida en que hay muchos restaurantes hay tiendas para comprar sus tours etcétera acá y a mano derecha ahora estamos bajando por la calle constituyentes bueno es que vengo escuchando la radio calle constituyentes ya apague el parquímetro el parquímetro me dura lo pagué por una hora así es que donde quiera que me estaciones dentro de la hora no importa no sé si me di a entender pero bueno por ejemplo me estaciona ya en la calle 38 y ahora me estoy estacionando aquí en la calle eh constituyentes saben de que me acabo de dar cuenta amigos que según yo si acaba la 1.32 debía haber pagado a las 12.32 o sea que creo que tenía 5 pesos extra a la máquina me dio prácticamente una hora y media un regalo un regalo un regalo de de alguien o del destino para poderles grabar con toda calma verdad aquí son bueno acaba la 1.32 son las 11.53 12 una tenemos una hora y media todavía wow básicamente sí perfecto bueno ya dejé el chinomóvil ahí ahí está el chinomóvil detrás del árbol este vámonos a la playa vamos a ver qué tal está de este lado fíjense que les estoy tratando de cubrir la mayor cantidad de playas para que así si ustedes vienen y se hospedan por allá por por punto esmeralda por el paradiso sepan ah bueno pues al menos así está si se hospedan por esta zona por estos hoteles por un airbnb de acá de la zona centro pues digan ah ok pues al menos ya sé cómo está para allá no me pierdo de nada o ya sé cómo está aquí no me pierdo de nada o de plano está muy mal me voy mejor a un tour etcétera amigos también si alguien necesita algún tour Chichen Itza el cielo en Cozumel alguna entrada de Xcaret algún yate para una pedida de matrimonio este a Isla Mujeres a Bacalar Holbox Isla Contoy también en el mismo número que estoy dejando para pedirme información acerca de alguna propiedad también en ese en ese número me pueden contactar ese es mi número personal ahí lo que ustedes necesiten me lo hacen saber ya nos encontramos en la parte de la playa de esta zona como bien lo dije hace rato porque mi vista alcanza a verme más y bueno y más que traigo los los binoculares los lentes como bien les dije hace un momento la podemos decir que está bien en esta zona de aquí de la calle Constituyentes hasta la CTM hasta allá hasta donde esta playa Pelícanos está bien toda esta zona perfecta y vine acá bueno para confirmar y número dos para ver también en esta zona qué tal estaba y está fabulosa fabulosa mira nada más qué precioso y alcanzo a ver también que unas partes de allá está medio marrón y otras está bien pero amigos algo que les tengo que comentar es por qué detenerme aquí si ya se están tomando el tiempo para ver el vídeo desde Punta Esmeralda desde esta zona aquí en esta parte por qué no ir hasta allá verdad que sí voy a donde está la estación del ferry que va a Cozumel grabamos esa parte y así pues vemos cómo están las playas hoy martes 12 de marzo voy a acercarme hacia allá ahorita nos vemos amigos cuando vengan a la playa si traiganse unos lentes de sol o como yo estos lentes se polarizan o se croman no sé cómo se le dice los pedí con eso porque son de aumento son de aumento porque ando medio medio ciego bueno ando bien ciego la verdad ya con los lentes veo bien y algo fabuloso que tienen es que se croman o sea se ponen así se oscurecen ay bendita la tecnología verdad amigos que nos permite inclusive ver playa del carmen desde otras partes del mundo miren nada más esta parte está fabulosa no sé dónde vi hace como 3 días que estaba llena de salgazo pero amigos no se espanten no se espanten tan rápido pero si bien si aquí está así tenemos otra playa otra playa otra playa otra playa otra playa podemos tomar una combi por 50 pesos que nos lleve a Cancún y otros 10 pesos que nos lleve a donde salen los ferries para Isla Mujeres y otros 400 pesos para cruzar Isla Mujeres playa norte bueno es un gasto extra pero hay opciones o tomamos una combi acá en la zona centro que nos lleve a un cenote y por 100 o 200 pesos ya estamos disfrutando de un cenote bien a gusto el chiste tampoco no es el lugar sino pasarla increíble con la familia cuando vengan aguas aquí cuando vengan a esta parte porque aquí está resbaloso el sol está muy resbaloso he visto gente que se resbala ahí por una foto y miren nada más que belleza si bien de este lado está un poco más con piedras acá está más libre wow que belleza y como les comento amigos porque detenerme aquí si puedo ir hasta allá entonces vamos a tomar el chinomóvil y vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora ya estamos en la zona centro acá está la quinta avenida el ADO donde normalmente llega creo que el 80% de todos los que visitan Playa del Carmen o el 75% o el 75% pero nada más uuuh que bueno que vine para para este lado porque se ve espectacular y se ve sin tanto oleaje se ve muy bien de hecho pareciera que el mar se recorrió hacia acá ahorita vamos a confirmar uuuh se ve de maravilla ya bien amigos porque detenernos allá cuando pudimos haber seguido explorando cierto así como lo estamos haciendo justo ahorita seguir explorando el famosísimo portal maya allá está el hasta donde se avientan los voladores de Papantla bueno no sé si se llame hasta si alguien sabe cómo se llama ese artefacto pues déjenlo en los comentarios el conocimiento siempre es válido en este canal y miren nada más wow puedo ver que está fabulosa entonces puedo concluir que desde desde esta zona donde está la estación del ferry hasta la avenida CTM Playa CTM está genial pero saben qué voy a subirme a la estación de ferries para que veamos un poquito de playa car también porque detenernos aquí si ya estamos muy avanzados verdad las famosas letras que dicen Playa del Carmen a un lado de la estación de ferries que van para Cozumel hay dos empresas navieras podría decirle así o no sé con marítima windjet y ultramar cada una con diferentes precios diferentes calidades como todo verdad ahora nos sirven las escaleras eléctricas para ir hacia Cozumel se sube aquí se forman en la fila etc y miren nada más que preciosa está la playa de este lado también acá en playa car está increíble para ir hacia ese lado aquí hay un un pasillo y miren nada más que fabuloso está increíble verdad amigos entonces amigos yo no les hago perder más su tiempo vengan a disfrutar Playa del Carmen está fabuloso a pesar de que ya es temporada de sargazo pues no en todas partes va a haber así como lo vimos hoy solamente encontramos en Punta Esmeralda y en esta zona pues fabuloso y si caminan por aquí por toda la orilla y llegan a donde hay unas piedras hay un acceso de playa car hay unas ruinas pueden entrar con toda confianza tienen mi permiso aquí hay muchas tiendas para comprar bebidas comprar refrescos aguas sabrita chetos de todo un poco este es el pasillo que les digo ahora si amigos yo me despido gracias por haber visto y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima estoy aquí en la constituyente si miren me encontré a unos unos intrépidos aventurosos se llama César y Toño César 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 Hernández Zamora ha recorrido prácticamente todo el país en dos etapas el año pasado veinte capitales del país desde Toluca hasta Mexicali y de regreso hasta Pachuca y este año saliendo de vuelta de Tultitlán al sureste todo el sureste ya nomás faltan seis capitales le estoy diciendo que haga su canal de youtube y que le mande el material a su hijo y que suba videos porque es muy interesante yo me quería aventada de aquí a Chiapas pero ya no fui ya no fui me faltó valor creo hay que hacerlo yo tengo setenta y tres años ¿tú cuántos años tienes? veinti... bueno en ese tiempo era hace tres años tenía veinticinco ahora ya tengo veintiocho no, estás joven tienes mucha cuerda todavía mira aquí mi buen Toño también le echa ganas y ustedes Toñito cómo lo podemos encontrar señor? bueno pues no soy muy dado a las redes pero pues tengo mi página en el Facebook como Toño PH Toño PH mi nombre es Antonio Puebla yo yo a Don César lo conocí hace cuatro o cinco años en en una ruta que muy muy conocida por medio ciclista que se llama ruta chichimeca ajá y desde entonces estamos ahí atravesando el país de frontera a frontera cada año atravesamos primero de julio ah cara primero de julio salen desde México desde Tijuana a Guatemala ah desde Tijuana hasta Guatemala ahora entonces quien se quiera unir a ustedes puede buscarlos en la página y ahí este si la página es este ruta chichimeca o con ustedes que se contacten ahí en sus páginas de César y Toño PH la encuentran en el Face como ruta chichimeca ahí viene toda la información ruta chichimeca ruta chichimeca ah ok ok ahorita ya salió la de este año del 24 ah ok y es una ruta que se hace de frontera a frontera ah que interesante eh atravesando toda la república órale como en 70 72 días y usted cuantos años tiene yo tengo 63 años y usted 73 órale uno de los 50 ya de los clásicos órale andele exactamente eso órale órale se ve que se mantiene muy joven ahora yo yo resido aquí en playa y el señor pasó por aquí ah ok para que conociera más amor ah ok lo paralicé porque es playa del Carmen de todo lo que ha visitado César que le ha encantado más o que piensa de cada zona del país bueno todo me ha encantado mucho este de lo que llevo me acuerdo de Perote Veracruz Perote Veracruz Perote Veracruz me gustó ah ok todas las partes han sido lindas eh la gente también muy linda si pero como dices tu de todos los lugares para mi Perote ah ok aquí es bonito lindo el mar y todo pero el lugar Perote muy bien y a usted estimado Toño no pues este la verdad este México es es una potencia en cuestiones naturales tenemos mucho mucho potencial mucho potencial y la disciplina nos ha dado ese placer de conocernos con México que bien y la verdad pues yo yo tengo mucho gusto por todos los estados todos los estados de México tienen lo suyo muy bien para mi un estado muy bonito que que disfruté mucho fue Durango Durango le gusto mas Durango la la sierra del baluarte la sierra del baluarte la sierra del baluarte la sierra del baluarte hermosa ok orale pero México tiene tiene todo para casi todos los climas también hablando de climas ahí tenemos el desierto de Loreto California a esta ciudad constitución 152 kilómetros de desierto orale donde se sufre con ganas si si es que los que sean masoquistas quieran sufrir ahí es orale pues mucho gusto acá tienen ahora su amigo yo me llamo Cristian pero el canal se llama El Chino Félix ahora tienen un nuevo amigo acá eso así es espero poder podremos unir a lo mejor no una rodada tan larga pues no se desde aquí a Cancún o si la ruta chichimeca algo mas mas corto la ruta chichimeca tiene esa esa opción no solamente tu tienes que hacer toda la toda la te puedes unir uno o dos días y disfrutar lo que quieras muy bien la zona de México que quieras tu te unes a la ruta chichimeca y adelante pues muy bien amigos si quieren conocer mas de sus historias de sus viajes síganlos en sus paginas de Facebook César Hernández Zamora César Hernández Zamora son muy bonitos contando sus experiencias consejos para los viajeros sería muy muy bueno contenido de calidad y pues de mucha experiencia para que tienen ustedes ahora sí me despido gracias gracias a ustedes por visitarnos también hasta luego gracias 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 gracias